Ven y vamos pa'l cuarto a cuare No te pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man, que te va a romper El seguro y lo va a romper Yo no sé si te compré el papel Si mañana me voy a perder Quiero una bella que siento un grosor Pa' matir, tomarte el nube Pa' que no puedo olvidar El perro aquel, que se fue a olvidar Dime si mañana te va a quedar Después del alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar ¿Cómo dice? No somos nada, pero estamos en por favor Cosas y me retrato, no guardo a mi incón Pero se las llamo, no traduimos